Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. El sábado 13 en Paso de los Toros, en la rural de Paso de los Toros, se reúnen los integrantes de la Sociedad de Creadores de Caballos de Gineteadas. ¿Cuál es el motivo? Tratar de incorporar a más criadores que estén vinculados con estos caballos de razas bellacas para esta iniciativa que ya tiene dos años en nuestro país y que tiene una afiliación en la Asociación Rural del Uruguay. De hecho, ya están preparando algunos caballos para presentarse en la edición de Septiembre en la Rural del Prado. Vamos a hablar con su presidente, con Dalton Delgado. Venimos bien, se vienen inscribiendo, y yo como ya te decía, hoy se están inscribiendo 10 padrillos a la tropilla de los hermanos Teseira, y yeguas, un montón, 30, 40 yeguas que quieren inscribir también como yeguas base. La tropilla Gaucho-Batoí, tropilla que tuviera Jesús María, representando una cosa sumamente importante, también se les va a estar marcando potrillos, ya como Pedri, en el día de hoy. Así que viene con fuerza, esperemos seguir así, con esto, que creo que las consecuencias se van a ver a largo plazo en la sociedad. Así que esperemos continuar como venimos. ¿Qué es la raza bellaca? La raza bellaca, más que nada, es una genética que viene de muchos años, de muchísimos años, mucho más de lo que nosotros pensábamos, que se viene criando, pero más que nada es para tener un orden, que no sea un caballo común y cualquiera, que tenga un registro, que se sepa que ese es hijo de aquel y no como, viste, que siempre sale un animal bueno en todas las, donde no hay una raza, dice, bueno, este es hijo de este, hermano del este, no, acá sabemos que si es hijo del cheque, es hijo del cheque, si es hijo del pampero, es hijo del pampero. Y, bueno, mantener un orden y creo que, como te digo, esto, para adelante están las casas, ¿no? Como que te dice. ¿Con qué objetivo? Más allá de identificar a la raza, acá, detrás de esto hay un deporte, detrás de esto hay una actividad con esos bellacos, ¿no? Claro, la jineteada es, por más que hoy en día se discute y se hace fuerza para ponerle sus trabas, la jineteada es un deporte muy, muy, muy importante dentro de nuestra cultura, sobre todo en el interior, acá en Montedeo también, muchísimo, pero es un deporte de suma importancia cultural, social, debido a una genetidad se hacen ruñones, se hacen beneficios a escuelas, estropeado, teletón, un montón de cosas, así que con el animal que practicamos esa genetidad lo queremos tener con la mejor genética, condiciones, sanidad, un montón de cosas que demostremos que las cosas se pueden hacer con un caballo, cuidándolo y protegiéndolo, ¿no? Los caballos que tienen prácticamente faena durante todos los fines de semana del año, ¿no? Sí, ahora en invierno se para un poquito acá en Uruguay, en la Argentina continúa, nosotros acá se para el clima, el tiempo, que está bien, porque no es lo mismo, al no ser con raciones, pero los días son cortos, pero sí, sí, caballos que participan mucho y se van probando durante todo el año, sí, la verdad que sí. Sí, detrás de estos caballos bellacos también hay un aspecto social muy, muy importante, ¿no? Por supuesto lo que te decía, la cultura que hay dentro de nuestro, que mamamos esto, y social, atrás de esto se hacen muchísimos beneficios, y bueno, es un deporte, como ya sabemos, como, digo, es un deporte muy sano, muy, 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 dentro de la jineteada, nunca vas a haber un problema, nunca vas a haber un amontonamiento, un grito, como se puede pasar en otros deportes, digo, este, es un deporte totalmente sano, sano, digo, y de familia, ¿no? De mucha familia, de unión, de atrás de esto siempre se arma todo uno, este, después acá del Prado, nosotros, por ejemplo, un montón de amigos que se van formando y durante el año se van juntando, y este, todo eso es a través de la jineteada. Hoy hacemos números de lo que, de la cantidad de caballos que hay de la raza bellacos, por lo menos inscritos en la Asociación Rural de Uruguay, que la intención de ustedes es capitalizar esto, ¿no? Que se inscriban, este, en el registro de la Asociación Rural, ¿no? Que se inscriban con nosotros, con Javier, con Raúl, Javier lo hace y Raúl, este, que les damos una mano, que los empujamos, este, que se puedan hacer socios de la Aro también, para tener sus beneficios, este, hoy estamos muy cerca de 600 yeguas, hay más, pero registradas en la Aro, que han llegado los registros, andan en 590, padrillo alrededor de 55, 56, alrededor de 60 y pico socios, este, potrillo 170, por ahí más o menos inscrito, hay más, ya te digo, porque hoy, mañana se va a estar inscribiendo y la semana pasada se inscribió, pero no se ha llegado los registros todavía acá, pero, pero sí, viene, viene bien, venimos contentos. Ahora, este, se van a reunir, para seguir tratando de entender y de conocer un poco más de cerca de qué se trata todo esto, ¿no? Sí, el lunes, el lunes, el lunes, el sábado 13, al mediodía, el sábado 13 de julio, estamos en la Sociedad Criolla Paso de los Toros, unas preciosas instalaciones que nos cedieron, no solo para hacer esta reunión, sino que tenemos ofrecimientos de hacer otro tipo de actividades, como una gineteada o algo, hay una instalación muy, muy, muy linda, es el mismo predio que antiguamente era la Sociedad de los Andantes Isabelinos, así que vamos a estar el sábado 13, por ahí, al mediodía, informando, invitando a todos que nos acompañen, que sean amantes del caballo y de la gineteada, que están las puertas abiertas. ¿Este año se presentan normalmente en las ruedas, en las de Comprado, 2024? Ese otro de los motivos de las reuniones, ya hay unos potrillos encerrados, cuidando, la idea es traer tres, ya hay unos potrillos encerrados de tropillas como la de Gonzalero, de muchísimos potrillos que vienen con más de 30 años de genética, tanto de padre como de madre, así que va a ser muy importante que podamos estar acá de vuelta en septiembre. Reiteramos, el sábado 13 en la rural de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, al mediodía, como para prender fuego, unos corderitos, así que seguramente vamos a estar presentes por ahí, ojalá podamos concretar, para compartir este momento tan especial con estos criadores de caballos de gineteada. Señores, que no termine la tradición. Señores, enseguida de la pausa vamos a hablar con Gabriel Olicini, gerente del área productores de Conaprole. Son varios los temas que vamos a poner también sobre la mesa, sobre todo el momento actual y cómo está actuando, en consecuencia, el productor lechero. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.